Gürtel, Púnica, Lezo, Aquamed, Nos, Andrach, Arena, Auditorio, Baltar, Bárcenas, Biblioteca, Vitel, Bonsec, Bomsai, Brugal, Caballo de Troya, Cam, Campeón, Carioca, Carmelitas, Castellano, Catis, Ciudad del Golf, Caso de la Construcción, Caso de Lino, El Roblecillo, Emarsa, Caso Eólico, Canarias, Faicán, Fitur, Funeraria, Guateque, Ibatur, Imelsa, Inestur, Las Arte, Liber, Madeja, Marchelo, Mercamadrid, Caso Naseiro, Novo Cartago, Ópera, Orquesta, Overmarketing, Palmarena, Patos, Piscina, Pokémon, Porto, Rasputín, Escala, Taula, Terra, Natura, Avenidor, Torres de Calatrava, Torrevieja, Tótem, Troya, Túnel de Soyer, Turismo Joven, Umbra, Uniformes, Zeta, Caso Parques Eólico, Cooperación. Y estos son, señorías, los que han salido. ¿Qué no habrá debajo? ¿Cuánto habrán conseguido ustedes que prescriba? ¿Y cuánto quedará por salir todavía? Gracias.